7 tips mágicos usando solamente hojas de laurel. Escribí tu deseo, tu sueño más profundo en una hoja de laurel un lunes por la mañana y luego quemala usando la llama de una vela de color azul. Ese sueño, ese deseo, ese objetivo, esa meta se cumplirá en muy pocos días. 8 prepárate un lunes por la noche antes de ir a dormir un té tibio de hojas de laurel. Bebelo y eso va a abrir tu tercer ojo y va a desarrollar tu intuición y el don de la clarividencia y tendrás muchos sueños reveladores. 9 coloca un ramillete de hojas de laurel detrás de la puerta de entrada de tu casa y será un poderoso amuleto de protección y también un talismán para atraer la apertura de caminos y la sanidad y la curación para vos y para toda tu familia. 10 realizate baños con agua de laurel. Esto va a sanar tu mente, tus emociones, tu cuerpo, va a desterrar a cualquier dolencia, enfermedad y será un gran protector áurico. 11 lleva hojitas de laurel, 4 hojitas de laurel en tu cartera o en tu billetera para atraer dinero ilimitado. 12 quema hojas de laurel para aliviar el estrés, el cansancio, el agotamiento y la ansiedad, preferentemente unas horas antes de irte a dormir. Quemalo dentro de tu habitación y también podés preparar agua de laurel, herví 9 hojas de laurel en un poquito de agua y luego filtra el agua y colocala en una botellita con spray y ya vas a tener preparado un poderoso perfume, un poderoso preparado mágico y energético para rociar, impregnar en tu casa, en el coche, en tu auto, en tu oficina, en tu lugar de trabajo. Esto va a traer protección, aperturas de camino y vas a vencer las deudas, las trabas, las dificultades y llegarán triunfos, logros, victorias y batallas ganadas a tu vida.